La Escuela Atenea tuvo su propio día del Patrimonio Pedagógico. Se trata de una actividad en la cual nuestro establecimiento abre sus puertas a los apoderados y comunidad en general para que puedan conocer a nuestro establecimiento educacional. Es una forma de acercar el trabajo que diariamente se lleva adelante tanto en nuestras salas de clases, como los diversos talleres que se impartan en nuestra escuela. En la ocasión tuvimos importantes visitas que valoraron esta iniciativa. Yo vibro cuando veo a tus profesores del colegio haciendo una actividad tan importante. Es una actividad en donde ustedes quieren rescatar lo pedagógico, ese es el patrimonio, lo que tienen, la riqueza que tienen propia como colegio y es maravilloso y lo encuentro muy innovador, muy significativo. Mira a las mamás como han disfrutado hoy día, porque de repente hay mamás que trabajan, no pueden venir y a otras que a lo mejor no les interesa mucho. Sin embargo, hoy día hemos tenido un grupo maravilloso que nos ha acompañado. Así que las felicito a ustedes por esta iniciativa, maravilloso, patrimonio pedagógico, nunca lo había escuchado. Así que muy bien, ha sido una buena experiencia. Son muchos los aspectos del trabajo que se realiza en nuestra escuela Atenea, que fueron destacados por las autoridades presentes. ¿Quiénes pudieron conocer en detalle algo más de nuestra querida escuela? Ha sido una experiencia muy significativa, mucho sorprendente también. Esto de palpar en un lugar, esta cultura del trabajo, del conocimiento, del hacer en equipos como ustedes, de verdad que ha sido riquísimo, riquísimo. Yo también me voy muy contenta de haber tenido la autoridad de pasearme entre los cursos, ir a apreciar el trabajo de tantas chiquillas que están ahí motivadas haciendo y conociendo un montón de gracias. Así que felicitaciones para usted, para sus compañeros, para sus profesores, para el equipo directivo que es el que lidera todas estas iniciativas. Me voy contenta. Me voy retribuida. En este día del Patrimonio Pedagógico de la Escuela Atenea, también hubo una activa participación de nuestros apoderados, quienes pudieron ver el trabajo que se realiza día a día con sus hijos. Yo acudo todos los años desde que mi hija se ha ingresado en este colegio. Cuando se hace esta actividad para que los apoderados, ustedes presentes, lo vean, ¿no? Para mí es muy orgullosa de ver que cada niño, cada niña en su curso hace el mejor esfuerzo, como los profesores tanto, para que ellos salen adelante. Yo muy agradecida de los años que llevo acá. Estupendo con mi hija. Ella va por una buena enseñanza. No sé, me siento súper, súper bien. Mi hija, ella vive feliz en su colegio, que es lo principal. Con gran éxito se realizó el Día del Patrimonio Pedagógico, una oportunidad para que toda la comunidad escolar conozca más profundamente la labor que nuestra dirección y cuerpo docente realizan con las alumnas de nuestra Escuela Atenea. Gracias por ver el video.